Es necesario el comportamiento de nuestra agricultura, debe partir del hecho de recordar y sobre todo algo que los pequeños y medianos productores del campo, los productores ganaderos lo saben muy bien, como finales de la década de los 70 con todo lo que fue la década de los 80 y en especial se asentó en la década de los 90, todo el aparato de procesamiento, el aparato necesario para el estímulo, la producción de leche en el campo fue desmontado. Esa era una estrategia de ir orientando paulatinamente al país a que fuera dependiente de la importación, en este caso de leche en polvo, en desmedro de la producción de leche líquida en nuestro país. Ese es el antecedente inmediato y todo el mundo recuerda lo que fue el desmontaje del aparato fitosanitario, el desmontaje del aparato de procesamiento, el desmontaje de lo que significaron las redes de frío que incipientemente se habían establecido. Con la llegada del comandante Chávez, con la llegada de la revolución y sobre todo con el paso acentuado que se da con la soberanía petrolera y el desarrollo de la soberanía agroalimentaria, comienza un proceso de crecimiento paulatino pero sostenido de la producción de leche en nuestro país. En este gráfico, no sé si las cámaras lo pueden evidenciar, vemos el crecimiento que ha tenido nuestra producción de leche, medida en miles de litros, desde en 1988 1.715.427 litros a 2.424.141 litros. Esta es la producción nacional, un crecimiento del 68% versus el decrecimiento del 16%. Y eso tiene expresión en lo que significa la disponibilidad per cápita de leche que tiene el venezolano. Aquí vemos la cifra que recomienda Aminal, la cifra que recomienda la FAO, la Aminal sobre la base de todo lo que es nuestro sistema agroalimentario. Y vemos como la disponibilidad, que es esta franja azul, ha venido creciendo hasta ubicarse por encima de los 120 litros per cápita al año. Estas políticas o estos resultados obedecen a un conjunto de factores. El primero de ellos, recuperación de la infraestructura fitosanitaria de nuestro país. Para colocar solamente un ejemplo, Venezuela que viene padeciendo la década de los 60, los 50, toda una serie de enfermedades en materia de la ganadería, este año, en marzo del 2011, fue reconocido por la FAO, por el Organismo Internacional en Materia de Alimentación y Agricultura, fue reconocido como incremento al nivel número 2 en el control de la fiebre actosa. Son una serie de cinco niveles, nosotros estamos ya en el nivel número 2. ¿Qué significa eso? Significa reconocimiento a las campañas de prevención de la fiebre, en este caso de fiebre actosa, prevención de otros elementos que afectan al rebaño venezolano, las campañas de vacunación gratuitas que se hacen a los pequeños productores, solamente lo que significa un ciclo de vacunación, el ciclo de vacunación correspondiente al primer semestre de este año, son más de 40.000 pequeños productores que se han beneficiado directamente, lo que significa el ciclo de vacunación. Pero no solamente es esto, sino también en la mejora paulatina que se ha incrementado en materia de lo que es la genética bovina venezolana y la incorporación de mejor material genético, sobre todo en la zona andina. En ese sentido, y como producto de las discusiones que se han tenido con los pequeños productores, con los medianos productores, las discusiones bien enriquecedoras, las asambleas populares donde han participado los diferentes gremios que están a favor y que han trabajado en la construcción de estos resultados, gremios como Cofagán, gremios como Fegabén, los pequeños productores, los consejos campesinos, los frentes nacionales campesinos, espacios de discusión que mientras en otros lugares, en otros conceábulos, están los precandidatos de la mesa de la ultraderecha, ofreciendo destrozar de nuevo nuestra agricultura, en estos espacios se ha estado discutiendo políticas que van desde la estructura de costo hasta el mejoramiento de otros aspectos como es el mejoramiento de la productividad, pasar de un rebaño que tenga de 4.5 litros de leche diario en ordeño por animal a 6.5, 7 litros por ordeño, incrementar los márgenes de lactancia, mejorar los indicadores de preñez de nuestros animales del 60%, indicadores de preñez que nos coloquen el 70, 75%. En ese sentido, el comandante presidente ha aprobado como un estímulo al productor del campo y como un reconocimiento a la estructura de costo que se enfrenta el productor del campo, un incremento de la leche cruda a puerta de corral, cuyo precio oficial, que estaba en 2.2 bolívares el kilogramo, pasaría a 3 bolívares el kilogramo, un incremento del 36% de 2.20 a 3, pero además se incluyen 3 renglones para el estímulo del mejoramiento de la productividad del productor, en este caso del productor lácteo, el mantenimiento del frío, la calidad bacteriológica y el porcentaje de grasa, lo que sitúa un precio propuesto de 3.6 bolívares el kilogramo para aquellos productores que mejoren los rendimientos y mejoren precisamente la productividad como tal. Este 3.6 va a permitir efectivamente responder a los temas de la estructura de costo que se han enfrentado los productores, pero que hay que decir, y esto ha sido producto de cada una de las discusiones, solamente mejorando la productividad como se ha trazado el gobierno bolivariano, solamente mejorando la cantidad del rebaño, es que vamos a consolidar unas mejoras sustanciales para el productor del campo. En ese sentido, no es solamente el incremento de precios, es también anunciar lo que es el desarrollo del plan ganadero, también discutido con los productores que va desde el incremento del alimento animal, de la suplementación animal. En este sentido, como decía el compatriota JJ Montilla, el difusor Jota Montilla, para ser buen ganadero, primero tiene que ser buen agricultor, incrementar la superficie de pasto introducido, incrementar las mejoras que se hacen a los fundos, incrementar el rebaño, en este caso rebaño que tenga mejor nivel genético, y para ello recoger una buena parte de nuestro rebaño, que sabemos que no se encuentra en las condiciones de productividad establecida. Y algo que es muy importante, establecer líneas de financiamiento de dos años en adelante, que le permitan al pequeño productor tener condiciones para su desarrollo. Eso es lo que en cuanto al comportamiento del precio de la leche. Otro rubro que queremos también hablar en el día de hoy, que ha sido producto también de las discusiones con los sectores productivos, con cada uno de ellos, es el caso del girasol. En girasol, además, es bueno detenerse para evaluar concretamente los avances del gobierno bolivariano y los avances de las políticas del comandante Hugo Chávez Fría. En girasol, vemos, si se puede determinar en la lámina, vemos la caída cercana al 91% que tuvo durante la década nefasta de los 80 y los 90, caída por ciento que se responde a todo lo que fueron las malas prácticas y las malas políticas que hoy se repiten y quieren ofrecer como alternativa a nuestro país. Bueno, frente a eso, la revolución ha logrado un crecimiento en la superficie agrícola del 774%, es decir, nosotros pasamos de tener una superficie agrícola que en 1998, para el rubro girasol, se situó en 5.791 hectáreas, 5.791 hectáreas a una superficie de 50.606 hectáreas. Para este año, para el estímulo que nos hemos trazado de llegar a las 97.000 hectáreas de girasol, es decir, un crecimiento también importante, también el comandante presidente ha aprobado que el precio al productor tenga un incremento del 2,64 bolívares, el kilogramo que es actualmente el precio, a un incremento de 3,6 kilogramos para el productor. Este precio va a permitir continuar con la política de estímulo, que no es solamente el precio, es también dotar de insumos a tiempo, dotar de todas las necesidades de semillas que ya las poseemos, dotar de todas las necesidades de fertilizantes que ya se encuentran, gracias a lo que es la recuperación y el desarrollo de nuestra producción petroquímica, todos los demás insumos necesarios para el campo, y ya con los distintos productores, como ellos mismos, han estado declarando, y bueno, en algunos casos hasta negando otros rubros, pero en el caso de girasol lo han admitido, hemos tenido un crecimiento sustancial. Y precisamente en el tema de los insumos, queremos también pararnos, y en el día de hoy estuvimos valorándonos con el vicepresidente económico productivo, Ricardo Menéndez, lo que es un año después un caso de nacionalización, un caso además claro y evidente de cómo las políticas encaminadas a nacionalizar, a incorporar a nuestra producción nacional para la mejora, para una mejor gestión, para un mejor desarrollo, tienen resultados en apenas un año. Nos referimos al caso de Agropatria, caso que en el día de ayer significó el titular que alguien desarrolló, bueno, más allá de los titulares cuyas fuentes son la opinión de cuatro productores, de los cuatro, dos de ellos estuvieron a favor de lo que fueron las políticas del gobierno bolivariano, a indicadores. Nosotros, para que tengamos un ejemplo, pasamos de una agroisleña capitalista que atendía a 12.083 productores por mes, a una agropatria que atiende 52.862 productores por mes. Y no se trata tan solo de pasar de esos 12.000 a los 52.000 que fuimos a atender más a mayor cantidad de pequeños. Se trata también que pasamos de 360.000 hectáreas, que era la cobertura que tenía agroisleña, a 1.159.000 hectáreas, que es la actual cobertura que tiene Agropatria. Y prueba de ello lo pueden atestiguar los productores en el ámbito de cereal, los productores en el ámbito de los cereales, productores de arroz, de maíz blanco, de maíz amarillo, los productores de hortaliza, como se ha incrementado la importancia de la cenilla, la importancia de los agroquímicos, la importancia, en este caso, del fertilizante, y se ha incorporado los insumos agroecológicos como una vertiente importante de desarrollo. Y la incorporación de un novedoso proyecto, la agropatria comunal, 10 agropatrias comunales, ubicadas precisamente en el estado Táchira y en el estado Mérida. ¿Qué es el concepto de agropatria comunal? Los propios productores estableciendo el control de los insumos que requieren, de forma tal que no haya ningún tipo de fuga para otros países, para otros usos, y además que el insumo se usa de manera correcta. En fin, con estas cifras, en el caso de agropatria, de pasar de una agroisleña que explotaba a los productores, funcionando como una banca de segundo piso, pasamos ahora a una agropatria que adicionalmente tiene operativos que se lleven en campo, más de 130 operativos que se han desarrollado, y una agropatria que hoy le asegura al país, le asegura a todos los productores, que cuenta con los productos. Y lo que estamos es discutiendo cómo hacérselo llegar en mejores condiciones al productor, pero que cuenta con la producción para soportar este incremento que hemos tenido sustancial, de 360 mil hectáreas en el capitalismo a 1 millón 159 hectáreas en la construcción del socialismo.